TONGOLELE Mis amigas, mis amigos, siempre es un placer estar con ustedes y más cuando vamos a platicar de personajes muy especiales y definitivamente la señora Yolanda Montes Tongolele pues es un personaje especial que cautivó definitivamente a una, no una generación, a varias generaciones porque la señora aún teniendo ya una avanzada edad pues se veía realmente impresionante a ella la bautizaron con el sobrenombre de la pantera la diosa pantera para ser exactos y pues ella se arreglaba los ojos de un verde muy intenso que realmente tenía una mirada felina además sus movimientos al bailar ella tuvo muchísimo éxito nació en Estados Unidos pero viene a México y aquí pues causa una sensación extraordinaria más de 20 años triunfando en los diferentes teatros y cabarets de la Ciudad de México y es llamada a, por este éxito es llamada a trabajar al cine participa en varias películas hay una en particular donde ella es la protagonista la de han matado a Tongolele así se llama la cinta que por cierto en su momento pues toda la crítica dijo que era la peor película del año sin embargo el público amó esta película y actualmente es considerada incluso de culto Tongolele participó en varias cintas aunque no hablaba muy bien el español pero pues se movía y se movía muy bien y eso es lo que gustaba sus danzas, sus bailes taitianos vamos a conocer más de su historia ¿Qué fue de Yolanda Montes Tongolele? La diosa pantera del cine de oro mexicano Su nombre completo es Yolanda Yvonne Montes Farrington bailarina, actriz y vedette estadounidense nacionalizada mexicana es conocida por el apodo de la diosa pantera nació en la ciudad de Spokane, Washington, Estados Unidos el 3 de enero de 1932 actualmente tiene 89 años de edad se casó con el cubano Joaquín González apodado el mago del tambor con quien permaneció unida hasta la muerte de Joaquín en 1996 juntos procrearon a sus dos hijos los gemelos Rubén y Ricardo nacidos en 1950 Yolanda Montes fue hija de Elmer Esben Montes quien era mexicano pero descendía de padre español y su madre era sueca Edna Pearl Farrington quien a su vez venía de padre inglés y madre francesa su abuela materna fue Molly Maeva quien tenía sangre tahitiana debido a esta peculiar mezcla de ancestros al poco tiempo descubrió su pasión por la danza hecho que la llevó a California en donde trabajó en el ballet internacional de San Francisco como parte de una revista tahitiana tiempo después es contratada como bailarina por el empresario Américo Mancini de esta manera llega a México debutando exitosamente en el famoso cabaret Tivoli de la Ciudad de México es en ese momento cuando escoge el nombre con el que sería conocida el resto de su vida Tongo Lele se dice que lo encontró después de revisar una larga lista de nombres y que es mitad africano y mitad tahitiano rápidamente su carrera se vio coronada por el éxito especialmente en los teatros y cabarets de la Ciudad de México fue gracias a ella que las exóticas llegaron al éxito ellas eran un grupo de vedettes que causaban furor en la capital mexicana a fines de los años 40 y principios de los 50 paralelamente surgieron otras vedettes de gran renombre como Calantán Bongala y Sumuikei aunque ninguna de ellas pudo estar a su altura la fama de Tongo Lele llegó al punto de que el periodista mexicano Carlos Estrada Lang la bautizó como la reina de las danzas tahitianas este sobrenombre lo obtuvo a raíz de sus presentaciones las cuales atraían a cientos de varones que quedaban hipnotizados con su perfecta silueta y sensuales movimientos felinos era tanta la gente que atraía a Tongo Lele que llamó la atención del productor Salvador Elizondo quien en 1947 la invita a formar parte del elenco de Nocturno de Amor en este romántico drama a pesar de haber obtenido un papel menor compartió créditos con Miroslava Stern y Víctor Junco tras esta colaboración en 1948 participa en dos nuevas producciones la primera fue La Mujer de Otro un drama donde nuevamente obtiene un papel menor pero actúa al lado de Armando Calvo y Emilia Guiu su siguiente participación fue su primer protagónico Han Matado a Tongo Lele un drama de crimen musical protagonizó este largo metraje con David Silva Manuel Arvide Concepción Lee y el gran actor nipón Seki Sano esta cinta fue amada por el público sin embargo fue odiada por la crítica hasta el punto de considerarla la peor película del año aunque con el paso del tiempo ha conseguido ganarse el estatus de película de culto Al año siguiente Tongo Lele obtiene un papel menor en la película El Rey del Barrio en donde compartió créditos con Germán Valdez Tintán Silvia Pinal y Marcelo Chávez también participó en la cinta Mátenme porque me muero al lado de Germán Valdez Tintán y En Sí Mi Vida con Lilia Michel y Rafael Valedón ambas producciones de 1951 En 1956 trabaja en la revista Música de Siempre donde aparece con figuras como Libertad Lamarque y Edith Piaf Su fama comienza a decaer en la segunda mitad de los 50 cuando aparece La Liga de la Decencia la cual protestaba ante la menor señal de erotismo La última telenovela de la que formó parte fue Salomé en el 2006 Su última participación en una película fue en el 2012 en la cinta El Fantástico Mundo de Juan Orol y el último reconocimiento que obtuvo Tongo Lele fue en el 2014 cuando recibió la medalla Agustín Lara Bien si deseas conocer más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!